Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les voy a mostrar la siguiente película de esta serie de la saga de harry potter que les estuve subiendo en mi canal en donde les mostraba pues como eran los diseños del disco en la caja y en la revisión del menú ya tengo en mi canal pues este la de la piedra filosofal la de la de la cámara de los secretos y la del prisión a las cabanas y ahora va la cuarta que es harry potter y el cálix de fuego esta versión edición especial de dos discos todavía no compraba blu-ray sin las que todavía no existía no estoy muy seguro y como ven la portada era completamente gris esta película es para muchos fans la mejor película de la saga de harry potter y estoy en un dilema entre esta y la del prisión de azkaban entre esas dos está mi favorita y pues bueno como ven en la portada teníamos a harry con un nuevo look de cabello también rohan con un look de cabello más largo hermione y bueno ya ya teníamos a robert patinson como cedric una película que es muy completa es muy 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 completa sin lugar a dudas está ahí entre la mejor o de las mejores de la saga y el lomo y la parte de atrás entretenimiento increíble cargado de invención interminable esta versión pues es versión de acá de méxico pueden verla la pequeña reseña y todas las características especiales que tenía todavía era un blu-ray que trae un dvd perdón que traía bastante material como ven los créditos por si alguien quiere leerlos y hasta acá abajo bueno la región 1 y 4 la duración 157 minutos los idiomas aquí abajito en inglés y en español y pues ya poco más y me parece que tenía un folleto pero yo estaba más chico entonces creo que lo extravié no estoy muy seguro pero bueno les voy a enseñar el disco 1 ahí está el disco 1 incluía la película como lo leen ahí y venía totalmente serigrafiado era un un era un clásico de los dvds venía este serigrafiado bastante bien y en el disco 2 venía el material extra y venían los antagonistas no por así decirlo los que participan en el torneo de de los tres este vagos y el nuevo profesor no como ven aquí características especiales discos bastante bonitos color gris soy muy fan del color gris pues así se veía les digo creo que traía un folleto pero me parece que lo perdí no estoy muy seguro igual y no pero era todo lo que incluía esta versión y ahora les voy a mostrar el revisión de menú del disco de la película y también del disco de las características especiales así es que vamos allá y bueno amigos pues ya estamos aquí en este el menú del cálix de fuego y como ven pues solo viene iniciar películas seleccionar escena e idiomas les muestro rápidamente los idiomas siempre estos menús de las primeras películas serían increíbles y pues ahí ven banda sonora tanto en inglés como en español subtítulos inglés español y sin subtítulos y ya aquí te mandaba la película ok y ya prácticamente aquí empezamos la película este solo es del disco 1 y bueno ya estamos en el disco 2 de la película y luego luego nos pide el idioma igual bastante interactivo estos menús como les digo eran bastante bonitos y prácticamente este era el lo que incluía harina de los dragones el lago, el laberinto y castillo de Hogwarts me parece que si le das ya ha empezado algo ok tenía más opciones y ahí está ¿no? tornados a los tres magos Harry Potter contra el cola cuerno y conocer a los campeones luego en el lago que teníamos desafío del lago y las profundidades la segunda prueba como que te vienen enseñando cada fase del torneo la última la última la de laberinto me imagino que aquí vendrá como se hizo y devolver la tercera prueba y el que no debe ser nombrado cuando regresa y castillo de Hogwarts escenas adicionales preparándose para el baile también esta película es muy completa como les digo de mis favoritas conversaciones con el reparto y reflexiones sobre la cuarta película así que bueno esto es todo el material que tiene el disco 2 y pues espero les haya gustado y esperen próximamente un nuevo video